La Llorona es un efecto del folclore hispanoamericano, que según la tradición oral, es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos y que luego, arrepentida y maldecida, los busca por las noches por ríos, pueblos y ciudades, asustando con su sobrecogedor llanto a quienes la oyen o ven. No sabemos que puede traer, lo que trae es un palazo de verga, ay dejate de mamado, se esta cortando el cuello, mira, hey, quien eres, vente, no mames, no mames, sigue gritando, hey, no veo nada. No, vámonos a la verga ya. Se escondió, se escondió, se escondió. Se escondió. O guata, guata. Ven, vas a correr. Ven, con la neta, vale, vas a correr. ¡Ah, ven, he corrido! ¡Vá, ven! ¿No, mi neta? Sí, güey, déjete. Corre, déjete. Corre, corre. Corre, corre, corre. ¡Ven, güey, ven, güey, ven! Ay, no mames, a ver, aquí está la verga. Sí, güey, mamá, ahí está. ¡Eh, quién eres! A ver, dime tu nombre. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quieres que vaya? Sí, 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 sí. Estamos aquí, son casi las 2 de la mañana. Salí, porque se escuchó un grito. Es en la calle. No se puede ver nada. Pero sí se alcanza a escuchar. Oigan, oigan, oigan. Yo estoy aquí en mi trabajo, como pueden ver. Oigan, oigan, oigan. Oigan, 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 oigan. No, no, no. No, 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 no. Pues, pues aquí nos acabamos de parar con mi hermano, con el, con el René y escuchando un, como un lamento, un sonido, un grito de alguien, de una mujer. Oiga, ¿escuchan? ¿escuchan? Pues lo bien que está, es noche. Oigan, oigan. Acá de su puta madre. Y no hay nadie en la calle. Son más de las 12, creo, ya de la noche. Se alcanza a escuchar muy lejos. Oigan, oigan. Como si fuera por el campo, no sé qué pedo. O el río. Pinche madre. Ya fuimos, ahí estamos. Cotorrea, cotorrea que sí, que no. Y que vamos, sabrían. Ya, ya, para de momento. No, por favor, usted, para que no lo queremos ahorita. Mira ese camión. ¿Qué tiene el camión? Mira, si se ve. ¿Sí se ven? No, güey. ¿No se ven? No, güey. Mira, 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 mira. ¿Dónde, güey? Ya, 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 por... No, mames, no, no se le alcanza, güey. Allá, güey, allá. Ya, ya lo vi, güey, ya. Allá, güey, ¿qué p*** has hecho tú? No, mames, no sé, güey. No, mames. No, mames, no, mames. No, mames, no, mames. Aguanta, güey, aguanta. Aguanta. No nos ve, güey. Ahí está, ahí está, ahí está. Aguanta, aquí, mames. ¿Qué p*** has hecho tú? No está, güey, ven, te vamos a meternos, güey. Al chile, porque no vamos. Yo le voy a verte. Aguanta, güey, vamos a verlo. No, yo no voy, güey, está bien. No, mames, vamos, güey. No, mames, güey. No, mames. Vamos, para allá, güey. Mi madre, yo ya me voy, güey. No. No, ya hay que cerrarme Ya hay que cerrarme Hay que cerrarme No, ya va a cerrarme ¡Apórtame! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! No, m****, yo ya no me voy pa' allá ¡Ay, joder! Curiosamente, quedó grabada la experiencia que tuvieron unos trabajadores Estaban escuchando a la llorona penar y lamentarse por las calles Esa noche, la leyenda se volvió realidad para estas personas Este video se viralizó rápidamente en Facebook Pues lo que captaron estas personas, de ser real Puede ser una de las mejores pruebas de su existencia por la calidad de audio Pero no digo más Te dejo con el siguiente material Oye, Rafael, ¿estás oyendo eso, güey? Mi mano de ti te escucha Su p*** madre, güey Su p*** madre, güey Puto la mente de los p*** perros, güey Su p*** madre La gente ya me está dando miedo, güey No m**** No sabe de las bodegas, no m**** Puta madre Puta madre Puta madre, ya me di escalofrío Puta madre A ver, vamos para allá, güey La neta ya me está dando miedo, güey Puta madre Puta madre Puta madre Puta madre Puta madre Puta madre Puta madre, Rafael, mejor vámonos, güey No hay ni madres en la etra, güey. Me gustaría saber aquí abajito en la caja de los comentarios qué opinas, qué piensas, qué crees. Espero este video te haya gustado. No olvides compartirlo con alguien más y suscribirte para ver más videos como este. Yo soy SilentPlay, que tengas buenas noches. Gracias. 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 Gracias.